El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, arropado este martes al candidato a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez. En un acto de partido, Sánchez ha apuntado que Pérez fue el primero en señalar el problema de la vivienda y ha asegurado que el gobierno pondrá todos los instrumentos a su alcance para que su promesa electoral de hacer 10.000 viviendas de protección oficial a precio asequible sea realidad si se hace con la Alcaldía de la ciudad. Entre aplausos, intentos de abrazos, peticiones de fotos y banderolas han tenido que hacerse paso en el Hotel NH de la capital. Iba acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el secretario general del partido en Andalucía, Juan Espadas y otros dirigentes del partido. En este caso, además, se trataba de una fecha especial al ser el 144 aniversario de la fundación del PSOE. El presidente del gobierno ha visitado previamente el centro de coordinación del Estrecho, acompañado por el ministro del Interior y otros representantes institucionales. Como ha recordado Daniel Pérez en su intervención, no es el de la vivienda en Málaga el único tema que ocupa Sánchez. El presidente ha enviado también una carta al primer ministro de Egipto para pedir su apoyo para la candidatura a la exposición internacional de 2027 de la ciudad de la Costa del Sol. Este apoyo es importante por la influencia del país en el entorno árabe y del Mediterráneo Oriental.